Y como no, Raimunda, el Palacio de Linares, también la forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Forma parte del paisaje de la luz. Y algún día, cuando tú quieras, cuando tú simplemente quieras y puedas, me gustaría enseñarte, enseñarte lo que es el Patrimonio Mundial en Madrid. ¿Qué te parece? Te espero.